Una de las preocupaciones frecuentes de nuestros pacientes es si la operación me ayudará a mejorar mi ansiedad y mi descontrol por la comida. Y efectivamente es así. En las operaciones, la parte principal de las intervenciones, de la técnica quirúrgica, es una reducción del tamaño del estómago. De tal manera que a los pacientes les cabe lo que cabe entre un plato de postre y medio plato llano. Pero además, en todas las intervenciones se produce una disminución de una hormona que se llama grelina, que es una hormona que la tienen elevada todos los pacientes con obesidad. Esa hormona lo que hace es estimular el apetito a nivel cerebral, de tal manera que los pacientes con obesidad tienen más apetito que los demás, apetito emocional y les cuesta más controlar la cantidad, el volumen de ingesta o los picoteos permanentes a lo largo del día. Y por eso, la gran mayoría de los pacientes con obesidad dan puntuaciones altas para síntomas bulímicos en los test psicológicos, sin que ninguno de ellos, en la gran mayoría, sean bulímicos tal cual. En definitiva, que con la operación de obesidad lo que conseguimos es una importante disminución de la hormona grelina y eso se traduce en que el paciente cuando ha comido todo lo que le cabe en el estómago, que es, como decíamos antes, un plato de postre o medio plato llano, un paciente más alto, nota que no puede más, si como más, incluso vomitaría, pero es que además yo veo a una persona de mi familia que está comiendo un plato que a mí me encanta, que siempre he comido más y que tengo ese recuerdo en mi cabeza, yo siempre he comido más de esta comida porque me encanta, bueno, pues no me da ninguna envidia, ni puedo comer más físicamente porque si como más, incluso vomitaría, insisto, ni me apetece. Y esa combinación es la que hace que cambie completamente la relación emocional con los alimentos y que la operación me ayude muchísimo y que yo me sienta que tengo el control con la alimentación.